Sergio Sánchez, Dolores Fiscal. ¿Para dónde viene Dolores el año entrante? Sergio. También sufrirán modificaciones los artículos en el Código Fiscal de la Federación relacionados con el embargo de créditos. Artículo 160, por la expedición de un CFDI por pago de adeudos al contribuyente embargado. 176, referente a las convocatorias 183, 185 y 186 de los remates y el 188 bis por la adjudicación de bienes. De tal forma que se propone reformar la fracción 5 del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación con el objetivo de establecer que el embargo en la vía administrativa para garantizar el interés fiscal podrá trabarse sobre bienes muebles, tangibles e inmuebles, excepto predios rústicos, ya que sus características son generalmente irregulares y son de difícil enajenación para la recuperación de un adeudo fiscal, así como sobre negociaciones. Con esta propuesta señala la iniciativa, los bienes intangibles como las marcas no podrán considerarse como garantía, toda vez que no representan un medio idóneo para recuperar créditos fiscales. He de ahí la modificación al artículo 45 del mismo Código Fiscal de la Federación, en donde se autoriza a la autoridad a usar medios tecnológicos para videograbar los bienes y los domicilios de las personas y tener documentados los activos susceptibles de embargo para garantía propia o de terceros. Lo anterior sin considerar que se transgrede el derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad de las personas, como lo consagra el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa de mérito propone reformar el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación para sustituir el término afianzadoras por instituciones emisoras de pólizas de fianza, ya que actualmente existen aseguradoras autorizadas para emitir pólizas de fianza. Asimismo, se propone actualizar la referencia al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por su nombre actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por otro lado, se plantea aclarar en dicho precepto que el procedimiento de cobro aplicable para la modalidad de carta de crédito se hará conforme a lo establecido en el artículo 80 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Además, se incluye reformar el primer párrafo del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación para disminuir los plazos legales para la notificación por estrados de 15 a 6 días, con el objetivo de dar continuidad y rapidez a los procesos que debe observar la autoridad. Son los procesos técnicos que seguramente van a cambiar a raíz de esta reforma fiscal que se está planchando en el Congreso.